Bueno, y en esta época hablamos mucho de la gripe, de los problemas respiratorios, pero no tenemos que olvidarnos del dengue. Exactamente, y justamente por eso tenemos que hablar de la campaña de vacunación que comienza en la provincia de Chaco a partir de mañana, y es por eso que nos visitan los estudios la doctora Antonieta Cagirie, que es justamente subsecretaria de promoción a la salud. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿se empieza a vacunar en esta época del año para llegar preparados al periodo de mayor cantidad de contagios? ¿Puede ser así? Exactamente, nosotros en la época del brote, que fue en los meses de diciembre, enero, sostuvimos la postura de no vacunar porque no era una estrategia apropiada, la vacuna no sirve para cortar un brote, pero consideramos que en esta etapa, que es interbrote o interepidemia, lo ideal es reforzar las medidas de prevención, sobre todo eliminación de criaderos para evitar la proliferación de los mosquitos, y se suma una estrategia más, que es la vacuna contra el dengue, pero tener en claro esto, que esta vacuna protege contra el dengue, no contra el resto de los virus transmitidos por mosquitos. Entonces, es fundamental seguir intensificar las acciones de eliminación de criaderos para evitar la proliferación de mosquitos en los próximos meses. ¿Esta vacuna está orientada a evitar el contagio o a evitar casos graves en caso de contagio? Las dos cosas. Tiene una eficacia muy alta, o muy buena, mejor dicho, para evitar las formas generales, los síntomas generales de la enfermedad, sobre todo en los primeros años, y las formas graves. Los anticuerpos disminuyen después de un tiempo, pero igualmente es una vacuna efectiva para evitar las complicaciones. Doctor, ¿y por qué arranca con los adolescentes? En este caso, distinto al COVID, que por ahí el grupo de riesgo eran los adultos mayores. Bueno, recordarán el lanzamiento que hizo el Ministro de Salud hace unas semanas del plan de vacunación contra el dengue en la provincia, donde se establecía que nos aliábamos a las recomendaciones de todos los organismos nacionales e internacionales. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la CONAIN, que es la Comisión Nacional, es nuestra Comisión Nacional, y también el grupo de expertos de la provincia del Chaco recomendó seguir con esta propuesta de vacunar a jóvenes de 15, 19 años en una primera etapa, dado que primero la vacuna fue probada en jóvenes. Nosotros queremos brindar una vacuna segura y eficaz, por lo cual vamos a empezar con estas edades hasta tener más evidencia de la vacunación en adultos mayores, por ejemplo. Es una vacuna de virus vivo, atenuado, es decir, que puede replicar en las personas que tengan una disminución de su inmunidad, ya sea por la edad o porque están embarazadas o por estar inmunosuprimidos, y este virus puede replicarse y producir la enfermedad que estamos tratando de evitar. Entonces, en un principio comenzaríamos con estas edades en los departamentos de alta incidencia, y está contraindicada, y esto aprovecho para reforzar esto, está contraindicada en personas embarazadas, en las que esas personas están dando de mamar y en inmunosuprimidos. Ellos no se pueden vacunar. Esta vacuna está en esta primera etapa, doctora, apuntada a quienes nacieron en años específicos, ¿no? Entre 2005 y 2009, ¿no? Exactamente. 2005 y 2009. Sería aproximadamente entre los 15 y 19 años. Claro. ¿Son dos dosis, doctora? Son dos dosis con un intervalo mínimo de tres meses. Mínimo, es decir, que no podemos vacunar antes con la segunda dosis. Si se extiende un poquito más allá de los tres meses, no hay problema. Los departamentos donde van a iniciar es Tapenagá, primero de mayo y Libertad, ¿no? Así es. Comenzamos mañana a las ocho y media, se hace el lanzamiento en Tirol, en la escuela de Tirol. Venimos trabajando mucho los equipos de salud con educación, con las intendencias también que se ofrecieron en colaborar para el traslado de aquellas personas que no están en la escuela o que no existen a la institución educativa para poder acercarlos a las postas y que reciban la vacuna. ¿Qué tienen que llevar las personas que se vayan a vacunar? Bueno, esta vacuna no es obligatoria, no está en calendario todavía, así que la recomendación es a las personas que van al colegio, sean menores de 18 años, necesitamos el consentimiento de los padres. Los que sean mayores no es necesario. Y aprovecho también para contarles por qué avanzamos con esta vacunación ahora cuando estaba previsto hacerlo en septiembre. Recibimos una donación el día viernes de una farmacéutica, PharmaLife, que nos donó 1.900 dosis y es por eso que debido al corto vencimiento, tenemos poco tiempo para organizar y empezar a vacunar, por lo cual iniciamos con estos departamentos que estaban en el plano original, pero que el número de población objetivo coincide con las dosis recibidas. Por eso comenzamos por ahí. Hay que aclarar por ahí que también comprende al barrio San Pedro Pescador, ¿no? Exactamente, al barrio San Pedro Pescador, que depende de Colonia Benítez, y también los puestos o los parajes que correspondan a esas localidades están incluidas. Ok, ok. Bueno, y localidades como Puerto Tirol, Colonia Benítez, Margarita Belén, Colonia Popular y Laguna Limpia. Laguna Blanca. Laguna Blanca, Charaday y Cotelay. Ok. Y los parajes correspondientes. Todas esas zonas. Doctora, esto, bueno, obviamente está apuntado a los jóvenes. ¿En algún momento se evalúa avanzar a corto plazo? La propuesta de Nación es iniciar por estas edades en una primera etapa, siempre dependiendo de la disponibilidad de vacunas. Recordemos que tenemos que recibir del laboratorio productor, un laboratorio japonés, y en una segunda etapa se avanzará, según como avanza esta primera vacunación, a mayores de 19 años. Bien, bien. ¿Se están registrando casos de dengue ahora? En este momento hay dos casos probables que están en análisis para poder confirmar que sea o no dengue. Chikungunya no tenemos desde hace tres semanas, que dejamos de tener casos confirmados. En las etapas interbrote es necesario confirmarlo por laboratorio. Cuando estamos en brote o muchos casos, la confirmación puede ser por clínica o por nexo. En este periodo se hace por la confirmación por laboratorio. No estamos teniendo casos de chikungunya, pero sí hay dos casos probables de dengue que están en estudio. Quería aprovechar también para comentarles que es una vacuna que demostró muy buen perfil de seguridad. Así lo refirieron el laboratorio productor, pero también estuvimos constatando con las otras provincias que ya iniciaron la vacunación como ser emisiones, corrientes, alta, y ninguna reportó ningún efecto adverso. Sí llama la atención en estas provincias la baja adherencia. Se vacunaron otros grupos de edades, grupos de edades más avanzadas, con muy poca adherencia. ¿Y por qué puede darse eso? ¿La gente no confía en la vacuna? Quizá la falta de conocimiento o la falta de percepción del riesgo. Yo creo que en nuestra provincia esto no va a ocurrir. Hubo muchos casos graves, incluso gente que la pasó muy mal. Entonces yo creo que así también ocurrió en Misiones y en otras provincias. Pero bueno, vamos a estar muy atentos al registro, notificación de todas las dosis aplicadas justamente para ir controlando la adherencia y viendo si no otras estrategias de vacunación. Este periodo de invierno crudo, si se quiere, que tuvimos este año o estas semanas pasadas, ¿tiene algún tipo de incidencia en los casos que se vayan a registrar, digo, por la proliferación o no del mosquito? Todo depende de las actividades que realicen los vecinos, los municipios para eliminar los criaderos. Si nosotros tenemos criaderos con agua donde el mosquito puso huevos, el primer calorcito van a eclosionar estos huevos y vamos a tener de nuevo mosquitos dando vuelta en la casa. Entonces por eso es que es fundamental esta etapa, este periodo para recordar la importancia de la eliminación de criaderos. Educación también está trabajando en esto, en las escuelas y trabajando con los estudiantes para tener en cuenta que al mosquito no lo vamos a poder erradicar, pero sí podemos disminuir la población de estos en nuestros hogares porque es un mosquito domiciliario en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, pero depende de la responsabilidad de cada uno y del compromiso de cada ciudadano para tratar de eliminar los criaderos. Volviendo a la vacunación, ¿van a estar en escuelas, en centros de salud? ¿Cómo puede hacer aquel que quiere...? En principio va a ser en las escuelas porque es el lugar donde podemos captar la mayor cantidad de adolescentes que están juntos y eso acelera y mejora la captación. Pero también va a haber en distintos lugares estratégicos, ya sea el centro de salud o el hospital o en la plaza, según la localidad y lo que ellos consideren, postas para poder captar al resto de los jóvenes. Los municipios se comprometieron también en colaborar en el traslado de aquellos jóvenes que estén en la zona rural o en parajes más alejados para que puedan recibir en forma oportuna la vacuna. Bueno, doctora, le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Su visita. La doctora Antonieta Caire, subsecretaria de Promoción de la Salud, hablando y detallando este plan de vacunación que comienza de manera anticipada en el Chaco, estaba previsto para septiembre. Explicaba la doctora el por qué se inició, se va a iniciar mañana en estos departamentos. Exactamente. Y muy importante también, como decía la doctora, no olvidarse que el dengue todavía estamos conviviendo con el virus, ¿no? Y tratar de cuidarse, tratar de erradicar los criaderos de mosquito, ponerse repelente también, seguir con todos los cuidados que veníamos teniendo para prevenir en mayor medida la proliferación del dengue. Exactamente. Lo que hagamos o no hagamos ahora va a tener un impacto seguramente en el periodo cuando ya empiece a hacer más calor aquí en el Chaco.